En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a ser también nosotros hijos de la luz, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi Señor me quita el cargo? ¿Cabar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su Señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Un buen cristiano, un buen hijo de la iglesia, por cierto también una buena hija, un buen hijo de María, no sabe mentir, no sabe tranzar la verdad porque la considera como el valor por excelencia en la cima de las virtudes junto a la humildad. Y por eso en este texto, aunque finalmente Dios celebra la astucia de este administrador deshonesto, lo que en verdad quiere decirnos es advertirnos de que en este mundo hay muchos pillos y embusteros, hay muchos embaucadores y mentirosos que llegan a ser profesionales de la corrupción y del delito. En tanto que los hijos de María, que los hijos de la luz, no somos tan astutos a la hora de inventar triquinuelas y mentiras. Y lo que parece un perjuicio, termina siendo un seguro de vida. Es bueno no saber mentir, porque si lo intentamos probablemente nos rubricemos, tartamudiemos, e inmediatamente los demás sepan que estamos faltando a la verdad. Pidándole a María que cada día más caminemos en la luz, aun que no sea lo más popular a los ojos de este mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intención de Jesucristo, que es luz sobre toda luz, les anime en el camino de la verdad y de la transparencia el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.